El todoterreno paraguayo, el compuesto 4x4, es una combinación de razas, 50% Stabilizer, un compuesto de clima templado, Angus, Erefor, Flavik, Helvik, en partes iguales, y el otro 50% Cenepol, que también es europeo en esencia, pero más adaptado al clima caluroso. Los directivos de la estancia La Blanca realizó una salida de campo para hacer conocer más sobre este biotipo y ver sus desenvolvimientos en todas las etapas de producción. Canal Pro viajó hasta el segundo departamento y acompañó la jornada de campo. Y bueno, realmente es algo que uno siempre quiere, es demostrar el trabajo que uno viene realizando, como en este caso lo de la genética 4x4, y como hoy las redes sociales son un elemento tan importante de comunicación. En ese sentido tenemos un grupo de más de 250, vamos a decir, seguidores de nuestro grupo de 4x4 y surgió de parte de ellos, por eso me gustó mucho más, porque fue una cosa que no invitamos, sino surgió el grupo mismo de cuándo y así empezó y después se fueron sumando más gente. Y es lo que justamente intentamos, por ahí viene justamente el nombre de 4x4, o sea, de que es un todoterreno paraguayo. Significa que si en estos suelos, en estos suelos como los que estuvimos viendo, como decía, sí, bastante carenciados, sobre todo en fósforo, este animal se produce y reproduce y produce muy bien, puede producirse en cualquier parte del país. De ahí viene el nombre justamente, y es lo que queremos que la gente corrobore in situ, acá en el campo, que esto es una realidad. Desde este año el tema de la feria lo vamos a hacer dos veces al año. Una va a ser de las hembras en mayo, como veníamos tradicionalmente haciendo el último sábado, y una le vamos a agregar una exclusivamente de machos, que sería fin de agosto, el último sábado de agosto. Y también a partir del año pasado estamos envasando la carne 4x4 con nuestra marca y se lo están vendiendo en algunos supermercados del Gran Asunción. Es realmente algo novedoso de nuevo, digo, ¿verdad? Entonces va como de boca en boca. Un productor que le resultó bien y bueno, le comenta al otro y uno de ellos está en nuestro grupo y así va a través también de las otras redes sociales. Estamos siempre promocionando y la gente está interesada, inclusive de tanta cantidad que había, a una gente le tuvimos que decir que para la próxima que ya éramos demasiado, porque lo que queremos es que sea algo fructífero, o sea que todo el mundo saque provecho. El doctor Silfrido Baumgarten recuerda que en el año 1983 se recibió de médico veterinario y llegó hasta la Estancia La Blanca como pasante, donde comenzó toda la historia de la genética 4x4 y sigue hasta hoy día. Bueno, este es un trabajo largo, ¿verdad? Que empezó allá por el año 83, en este campo que yo vine de pasante, después fui contratado y tenía un sueño como un veterinario joven en ese momento, de decir, tengo que llegar alguna vez, como uno escuchaba en Europa, que las vaquillas podrían servirse a 15 meses, entonces esa era mi meta, que hoy lo logré, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Entonces empecé a cruzar el ganado cebu que había con angus, traté de ir más al angus para ganar más fertilidad y tenía problemas de adaptación, hasta que apareció el cenepol, que es un hostaurus totalmente tropicalizado, y entonces lo crucé con este ganado que ya tenía y a su vez, no solamente me quedé ahí, sino siempre estaba inquieto con el tema del vigor híbrido de la heterosis, entonces incluí a todo este grupo de, vamos a decir, conjunto de raza que ya teníamos, le incluí una raza que se le llamó maker, este maker tenía mitad cenepol y mitad era un compuesto de clima templado que se llama stabilizer, stabilizer a su vez tiene angus, erefort, flegvi y gelfi en partes iguales, entonces de ese pool de mezcla, de esa licuadora, vamos a decir que muchas veces puede decir la gente, salió del 4x4, de ir seleccionando los mejores ejemplares, los más aptos, los más rústicos y así tenemos hoy y gracias a Dios con una carne premium. Y justamente vino por suerte el doctor Guido Chipinti, que es un técnico en ultrasonografía carcasa, él estaba comentando que los índices de marmoreo que presentan los 4x4 están inclusive un poquito más allá de la media del ganado paraguayo era, por suerte, tan como el ganado argentino prácticamente. Durante la salida de campo participaron productores de todo el país y desde la organización se mostraron satisfechos por la buena convocatoria y quedó como fecha establecida el 4 de abril de cada año para mostrar todo el potencial del todoterreno paraguayo el compuesto 4x4.